La situación actual de Chile en materia de igualdad de género es disímil. La verdad es que si bien hemos progresado en algunos ámbitos, nos queda todavía mucho por avanzar. Y esto que parece una frase hecha, la verdad es que es muy relevante porque todavía si nosotros miramos en el fondo el contexto nacional, tenemos un gran debe respecto sobre todo a la autonomía económica de las mujeres. Las mujeres todavía participan, o sea, no han recuperado los niveles de participación laboral que teníamos previo a la pandemia, pero además la brecha de género en participación laboral sigue en un persistente 20 puntos. Y además profundizándose en la brecha salarial, en la dificultad que tienen las mujeres para acceder a mejores cargos de toma de decisión y sobre todo que todavía tenemos un mercado laboral muy segmentado, donde están subrepresentadas las mujeres en los sectores más masculinizados. La minería ha hecho un gran avance, pero todavía hay harto por hacer. La tecnología, la construcción, etcétera. Hay varios ámbitos que son productivos y donde las mujeres están menos presentes. Y esa autonomía económica o la falta de ella tiene muchas causales, que por supuesto una de ellas y el nudo central es la falta de corresponsabilidad, el hecho de que las mujeres cargan con el costo de la maternidad sobre sus hombros. Y eso es un tema que además ha sido problematizado y visibilizado mucho en los últimos años. Y este año en particular, a raíz de estudios que se han hecho a nivel global, donde se muestra la multa por hijo. Digamos que es esa penalización que sufren las mujeres en los distintos países. Y en Chile, por supuesto, esto es más de un 37% en participación laboral, cuando las mujeres en el fondo son madres. Entonces, ahí tenemos un pendiente. Y ese pendiente también tiene un impacto fuerte en la vejez, en las pensiones, que en nuestro país también ahí hay un debe importante respecto a la discriminación por género. Las mujeres terminan su vida laboral, por supuesto, o su vida en general mucho más empobrecida. La brecha de género en las pensiones de alrededor de un 34%, y eso tiene también entre sus factores, este que estábamos hablando antes, que es la menor participación laboral y la menor posibilidad de tener un desarrollo permanente y ascendente en el mundo del trabajo debido, sobre todo, a la crianza de los hijos. Y también esa falta de autonomía económica las hace más vulnerables a otro de las brechas que es muy, muy, muy relevante y que tiene que ver con la violencia. La violencia que sufren las mujeres, la violencia por razones de género que se da en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, pero también fuera de ellas. Y en ese sentido, también hemos estado conversando cómo este año entra en vigencia, en junio, el convenio 190 de la OIT, que pone un estándar mucho más elevado también y problematiza no solo la participación, o sea, la violencia que se da puertas adentro, sino que también aquella que puede darse en el mundo del trabajo. Esta semana que parte la actividad legislativa se va a votar el proyecto de ley de violencia integral. Yo creo que es muy, muy, muy importante que este proyecto salga a la luz. Es un proyecto que presentó la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato y que ha tenido una tramitación lenta. Es un proyecto complejo, por supuesto, pero la verdad es que es importante que en Chile este combate a una de las lacras sociales que tenemos más importante, que es la violencia contra las mujeres, se pueda combatir de manera integral, ¿no? No solo considerando todos los tipos de violencia, sino que también toda la fuerza, todas las capacidades, toda la coordinación que puede existir desde las instituciones para prevenir, sancionar y eliminar esta violencia que sufren las mujeres. Así que yo espero que el proyecto pueda terminar su tramitación y, por supuesto, ser aprobado. Sería un gran paso y un paso además que las mujeres en nuestro país están esperando hace mucho tiempo. Después, en temas prioritarios, también comentar que a fines de enero la Comisión de Educación del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que reforma la sala cuna, ¿no? La sala cuna, que es el artículo 203 del Código del Trabajo, es una de las normativas más discriminatorias y que más afecta a la contratación de mujeres, es un impuesto a su contratación, es causal de derecho salarial y llevamos no solo más de 20 intentos legislativos a lo largo de las últimas décadas para tratar de que esta reforma se haga, sino que también llevamos una larga discusión respecto a cómo debiera orientarse este proyecto. Y el hecho de que la Comisión de Educación, en este caso, haya aprobado la idea de legislar es muy importante porque este es un proyecto que, si bien tiene un componente relevante en materia laboral y su principal objetivo es que, a través de eliminando la barrera de las 20 trabajadoras, que es la obligación que hoy día tienen las empresas para pagar sala cuna, eliminando esa barrera se impulse la participación laboral, pero como es una reforma que se implementa también en espacios educativos, como son las salas cunas, es muy necesario que haya ahí una coordinación entre estos dos ámbitos, que esta sea una reforma que se haga con estándares suficientes también respecto a esos espacios que van a recibir a estos niños, que se haga de manera progresiva, que también de manera progresiva podamos incorporar a los padres para que no sea siempre de nuevo un costo asociado a la mujer. Y creo que hoy día están dadas las condiciones para que el Congreso y los parlamentarios de todos los sectores puedan llevar adelante esta discusión y aprobar una reforma que es la evidencia irrefutable. Y no solo eso, también el consenso académico y de todos los sectores que hemos estado siguiendo esto hace tanto tiempo, Comunidad Mujer lleva más de 15 años intentando que esta reforma salga a la luz y creemos que ahora están dadas las condiciones porque hay, como te decía, una evidencia muy grande de los beneficios que esto tiene para el crecimiento del país, para el desarrollo de las mujeres, para sacar a las familias de la pobreza, para la primera infancia y para todo ese estímulo que necesitamos y ese apoyo que necesitamos para los niños menores para que puedan a futuro tener una mayor también talento y capacidad, no talento, sino que más bien como puedan ser productivos también en el futuro al recibir mayores estímulos y educación. Así es que esa es una prioridad, por supuesto también estamos empezando de nuevo, reanudando la discusión de la reforma de las pensiones. Hay una brecha de género ineludible y uno de los puntos que para nuestra organización es muy importante es poder abordar la discriminación que se da a través del cálculo diferenciado de las pensiones por la esperanza de vida. Las mujeres vivimos más años, esa es una condición inherente a nosotras y por lo tanto es importante poder entregar una solución que pueda abordar en el fondo esas diferencias que se dan por el cálculo diferenciado de la esperanza de vida y que se pueda solucionar, ya sea a través de un seguro, de la cuarta edad. Bueno, las fórmulas tienen que poder conversarse, pero es urgente que eso se haga. El poder reconocer también las lagunas previsionales que se dan por razones de cuidado también es algo que vemos con bastante interés, que tiene mucho que ver con la evidencia también respecto a cómo los cuidados hoy día, si bien son una actividad esencial para la vida, esencial para la familia, finalmente al recaer principalmente sobre los hombros de las mujeres, le estamos de alguna manera atribuyendo a ellas una labor que tiene que ser visualizada como una corresponsabilidad social de los cuidados, no solamente parental y de las mujeres. Así que ahí también tenemos una, estamos atentas a esa discusión. Igualmente el proyecto de ley que aborda la reforma a la sociedad conyugal también es un proyecto importante porque la verdad es que es una normativa bastante anacrónica y es relevante que las mujeres puedan administrar sus bienes y puedan tener la autonomía para poder no solo administrar esos bienes, sino que también poder decidir respecto a decisiones vinculadas al crédito, vinculadas también básicamente a su autonomía económica. Y la verdad es que estar dependiendo de la decisión del marido hoy día ya es algo que no puede seguir existiendo, digamos, es demasiado poco moderno respecto a la evolución que ha tenido la sociedad. Yo diría que esos son para mí parte del trabajo legislativo que debería hoy día tener una importante prioridad para el Congreso, para los parlamentarios. Y aquí hago un llamado a la acción, pero también un llamado a los acuerdos, a no extremar posiciones, a de verdad pensar en el bien común, pensar en la importancia del avance en los derechos de las mujeres. Hay tantos estudios, hace pocos días conocimos el estudio Women Business and the Law que nos ubica en comparación con 190 países y cómo las regulaciones, las normativas de nuestro país han avanzado, pero también tenemos pendiente, y no somos de los países que estamos mejor, estamos más arriba de la media, pero de todas maneras tenemos mucho que hacer al respecto para que las mujeres puedan gozar de sus plenos derechos, de su plena ciudadanía, y en el sentido, por supuesto, que los parlamentarios son hoy día actores fundamentales para que podamos desatar estos nudos que finalmente la normativa crea y que hacen que en el fondo la desigualdad estructural sea muy difícil todavía de solucionar y de inventar y reparar en nuestro país.